Un fuentes policiales tras ser arrestado, el sospechoso le dijo a los agentes que solo estaba arrollando a las personas malas, no las buenas, y que solo quería morir. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. El chofer arrestado por agentes de este cuartel, el 68 en Bay Ridge, enfrenta numerosos cargos, el más serio, el de homicidio vehicular. El pandemonium y caos comenzó cuando la policía trató de detener al hombre ayer alrededor de las 11 de la mañana en Bay Ridge, después de atropellar a un peatón, pero no se detuvo y aceleró, llevándose todo a su paso por calles y aceras, muestran videos de cámaras de vigilancia. Por lo menos nueve personas resultaron lesionadas, una de ellas falleció. Se trata de un hombre de 44 años, de acuerdo con las autoridades. Se llevó al señor de deliveries, lo estaba arrastrando por varios metros. Está mucho enfermo, el cabeza, el corazón, el todos, oh todos. Fueron 40 minutos de un verdadero pandemonium en Bay Ridge, Sonser Park y Red Hook, donde un carro policial lo bloqueó y fue detenido en la esquina de la calle Colombia con la avenida Hamilton. Lo que yo pensé era que había perdido los frenos, estaba fuera de control. Él arrancó por ahí y se llevó todo el que pudo y siguió por ahí por abajo. Según fuentes policiales, tras ser arrestado, el sospechoso le dijo a los agentes que solo estaba arrollando a las personas malas, no las buenas, y que solo quería morir. Los familiares revelaron que el hombre tiene un largo historial de padecimientos mentales y de arrestos. El camión usado como arma destructora fue alquilado el primero de este mes en Florida. Camino a Nueva York fue arrestado en Carolina del Sur por conducir en forma temeraria, pero pagó una fianza y siguió viaje. El miércoles de la semana pasada fue multado por exceso de velocidad aquí en la ciudad. Las autoridades de la ciudad de Nueva York han descartado que los atropellamientos de ayer tuvieran que ver con algún acto de terrorismo. En el sector de Bay Ridge en Brooklyn, Rafael Pujols, Noticiero 47, Telemundo.